Con PPMI vamos a ganar Habrá justicia en nuestro país Con PPMI hay seguridad Y lo mejor está por venir Con PPMI hay preparación Para los hijos de mi nación Quiere acabar con la corrupción Con PPMI se escucha mi voz Hombre confiable que tiene talento, experiencia para gobernar Conoce la historia de toda grandeza que solo se da en Yucatán Él quiere seguir construyendo y no destruyendo a nuestro país Es quien le dará a tu familia valor y justicia Para ser feliz Con PPMI vamos a ganar Habrá justicia en nuestro país Con PPMI hay seguridad Y lo mejor está por venir Con PPMI hay preparación Para los hijos de mi nación Quiere acabar con la corrupción Con PPMI se escucha mi voz Hombre de gran convicción Y que tiene misión para nuestro futuro Es su lenguaje la ley para ser el país más seguro del mundo Cree en la fuerza y destreza que siempre nos brinda nuestra juventud Apuesta por la educación Y con preparación ya no habrá corrupción Apuesta por la educación Y con preparación Ya no habrá corrupción Con PPMI vamos a ganar Habrá justicia en nuestro país Con PPMI hay seguridad Y lo mejor está por venir Con PPMI hay preparación Para los hijos de mi nación Quiere acabar con la corrupción Con PPMI se escucha mi voz Yucatán es la tierra bendita Que todo le pides y todo te da Esa llena de gente que suena Que ríe, que sueña y sabe trabajar Nos unimos todos de la mano Porque como hermanos sabemos confiar Yucatecos a vida apoyamos Porque de su mano Vamos a ganar Yucatecos a vida apoyamos Porque de su mano Vamos a ganar Yucatecos a vida apoyamos Gracias.